El mundo fue y será una porquería Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos, valores y nubles Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad Insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en un mismo lodo, todos manos serán Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio y chorro, generoso estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo burro que un gran profesor No hay aplazada, ni escarapada Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura Colchonero, rey de bastos Cara duro, polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezclado con esta víctima Don Bosco y la mía Don Chicho y Napoleón Carnera y San Carretín Igual que en la vidriera y respetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remache Ve llorar la Biblia Contra un calefón Siglo XX, cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Y allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Que es lo mismo el que labura No se iría como un buen El que vive de los otros El que mata o el que cura O está afuera De la ley No se seré, mas Si naciste honrado El que ahora es uno Tu que estás visto No me harás